¿Qué pasa Kiwi? ¿Para qué me llamaste aquí hoy amigo? Espera, ¿por qué estás gigante? ¿Yo mando en este mundo? Ay, pero no mandas en nada amigo, no mandas en nada ¿Por qué? ¿Sólo porque estás gigante? ¿O no eres el dueño del mundo? Por lo que yo sé, el dueño del mundo tiene poderes Tipo, como el dios de este mundo Pero tú, tú estás, estás normal Ay, no, no, no tienes daño Wow, eres realmente el dios De este mundo Kiwi Qué poder tan genial, me gustó amigo Pero, ¿en qué puedo ayudarte? No soy el dueño de este mundo, y estoy en supervivencia Y tú lo tienes todo, ¿qué puedo hacer ahora? ¿Qué es esto de aquí? ¿Por qué me diste un pincel para dibujar? Para que tú dibujes Yo sé que es un pincel para dibujar, pero ¿para qué? Mira, voy a dibujar cualquier cosa aquí ¿Pero para qué amigo? ¿Para qué? ¿Para qué usar el pincel de dibujar? Todo lo que dibujes, te lo daré Me estás jodiendo, no me estás engañando Kiwi Entonces ahora mismo, o inclusive Hay una nube ahí amigo ¿No quieres llevarme hasta ahí arriba, no? Ay, está bien, si él no me quiere llevar hasta arriba Construiré aquí entonces una torre de piedra De esta manera aquí, gigantesco Y voy a construir aquí una escalera Hasta el infinito y más allá Ay, 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 estoy seguro que esto de aquí es la peor escalera Pero imagina que son piedras Ey, pero ¿qué es esto amigo? Eh, espera un poco Kiwi, déjame hacer una cosa aquí Ja, 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 ahora ya sabes a dónde vamos ¿A qué Kiwi? ¿Ese es tu rostro? Es para ti Para que construyas la torre de escaleras Je, je, je ¿Por qué tú dijiste que todo lo que dibujo lo haces? Ay, está funcionando Vamos, tírame las escaleras En eso te ayudaré Eh, Kiwi, está medio torcido Quiero llegar a esa nube amigo Ah, está bien Kiwi Mira aquí Vendré aquí, mira Voy a hacer las nubes Ah, sí, ya hay nubes aquí en el dibujo Ahora sí amigo Vamos a subir esta torre Que quiero descubrir qué es lo que hay en esa nube Porque ya no hay otra nube en este cielo hoy Estoy seguro de que es alguna trampa de López Reverso Vamos a ver qué es lo que ese bandido está tramando hoy Eh, Kiwi, parece que hay blazers ahí amigo Estoy seguro de que esa es una trampa Ay, Kiwi Yo sé que lo dibujé Pero tú eres gigante Entonces, ayúdame Kiwi Mata a ese blazer amigo Porque él no puede derrumbarme, no Kiwi, tú eres el dios de este mundo Y tienes una pequeña espada de piedra Esperando más de ti amigo Vamos a descubrir qué hay aquí Ah, blazers Vamos a ver qué hay en el baúl Ay, me estás jodiendo Hay una araña en hielo ¿Qué? Me está diciendo que puedo escalar Las paredes con esto Wow Puedo hacerlo Entonces, si en teoría Caigo de esta torre aquí Entonces voy como si fuese que tengo escalera Así mismo Miren esto Ay no, me olvidé de agarrarme al final Pero Kiwi, tú no fuiste quien me dio esto de aquí Pero este poder está genial El poder de la araña ¿Te gustó? Soy básicamente el hombre araña amigo Puedo subir en todo Escalar las paredes Ah, me gustó Kiwi Pero solo lo encontré en las nubes Y esto me dio una idea Voy a dibujar aquí una nube Porque quiero tener poderes de nubes Entonces vendré aquí Abrí los ojos de la nube Aquí la pequeña boca Y aquí un rayo Para mostrar que esta nube No es para cualquiera Porque está enojada ¿Quedó bonito o no Kiwi? Ah, eh, ¿qué? Exactamente era eso Lo que quería Kiwi ¿Y qué es lo que hace esto de aquí? ¿Qué es eso Kiwi? Eh, eh, suelta rayos Ay, no, ya no puedo usarla Me estás jodiendo Me disto un ítem que puedo usar Solamente dos veces el rayo Ah, esto de aquí es literalmente un pet Están diciendo que necesito El cuarzo del nether Podría dibujar el cuarzo Pero si lo dibujo ¿Me lo darás? Ay, lo imaginé Entonces todo bien Kiwi Ya que sabía que eso iba a pasar Dibujaré un portal De esta manera Déjame hacer un portal más grande aquí Creo que es el peor portal del mundo El peor portal de todos Solo yo puedo entenderlo Así, listo Kiwi Haz un portal Vamos, hice un portal A Kiwi no le gusta mucho dar minerales Principalmente cuando son minerales del nether Porque son del loper reverso Pero el portal creo que lo hará Es muy fácil Pero eso será en su tiempo Porque si tarda un día en hacer un portal Tendré que aguantarme Porque él es el dios de este mundo Por lo menos estoy consiguiendo Todos los ítems que estoy dibujando Vamos a ver si Kiwi sabe crear un portal Oh Uh, Kiwi sabe jugar, eh Ahora enciéndelo Si tuviera Eh, gracias Kiwi ¿Entrarás aquí conmigo? Ah, ah Claro, porque ahora eres el dios de este mundo Ya no tienes miedo Pero quiero ver si podrás entrar en este portal Tendré que hacer un portal más grande, amigo Porque tú eres muy grande Y ahora sí, eh Vamos a entrar Aquí estamos Y necesito de cuarzo Y necesito un pico Puede ser un pico triple Que serán como varios picos dentro de uno Ay, vaya Este es el peor pico Jejeje ¿Qué he hecho? Pero lo estás viendo Kiwi Son tres picos en uno Hasta voy a dibujar más aquí Yo, yo, yo Estoy haciendo como un taladro de picos Parece una señal de wifi Mira, eso mismo Vamos, dámelo amigo Wow, mira el tamaño del ítem ¿Qué es eso Kiwi? Mira el tamaño del pico Estoy con miedo, amigo 30 por 30 Kiwi, ¿quieres matarme, amigo? Si uso este pico Me irá mal Porque rompe mucho No es posible Ay, no, 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 no Salió malo Wow, hasta trabó mi Minecraft Kiwi, ¿no tendrías algún pico más débil, no? Mira la cantidad de espacio que cabe rompiendo un bloque Me gustó Jejeje ¿Pero fuiste tú quien dibujó? Ay Lo entendí Entonces me está diciendo Que dependiendo del dibujo Puede venir con más o menos poderes Ah, lo entendí Kiwi No lo sabía Agarraré un cuarzo Porque no quería destruir el Nether Se trabará de nuevo No puedo romper un bloque Pero ya tengo tres cuarzos Ahora tengo suficiente Y con la telaraña Y la nube Miren eso Esta nube me hace tirar rayos infinitos En cualquier hora Porque tengo mucho cuarzo Para que se alimente Y con la araña Puedo subir las paredes Vamos a salir de este lugar feo Kiwi Quiero ver como Kiwi volverá Con este portal pequeño Ay, me olvidé que es el dios de este mundo Puede teletransportarse Eh, Kiwi ¿Quieres usar estos bloques de aquí, amigo? Ay, no lo quieres Solo porque son de la dimensión Del loper reverso Jejeje Y la araña está con hambre Pero no iré atrás De la comida de araña, no Voy a dibujar ítems mejores Porque estoy muriendo de hambre Ah, ya sé Voy a dibujar un hot dog Voy a hacer aquí El pan del hot dog De esta manera Está quedando genial Ahora voy a colocar aquí Mostaza Y ketchup Listo Eh, Kiwi Mira como quedó este hot dog De respeto, amigo Jejeje Ey, no voy a comer un ketchup puro, amigo Ni siquiera me gusta el ketchup Necesito del hot dog, amigo Ay, con cada cosa que Kiwi me sale ¿Qué pasó, amigo? No está escrito hot dog Pero tampoco está escrito ketchup, amigo Estás loco Ahora sí Es exactamente lo que tienes en tu mano Ah, ja, ja ¿Pero dos? ¿Qué es eso? Eh, me diste uno de bonus Por tu error, amigo Ah, todo bien Ah, está bien Vamos, agarra uno para ti Pero tú no siquiera tienes hambre, amigo Eres el dueño de este mundo Déjame comer este hot dog Que estoy con medio corazón Ay, no quiero poner el hot dog aquí Quiero comerlo Estoy con medio corazón Pediste una hamburguesa del Burger King Ja, ja, ja No, amigo Era hot dog Está lloviendo hamburguesas ahora ¡Qué locura! ¿Qué hamburguesa más loca es esta que me diste? Este es el brindis Ah, todo bien Esta hamburguesa del Burger King estuvo buena E hizo llover un millón de hamburguesas Y lo peor es que me dan poderes Oh Esto de aquí está bueno Ay, gané 15 Y puedo comer como si fuesen pociones Porque cada vez que como me da efecto Y son sabrosas Eh, ya, amigo Me siento mejor ahora que gané poderes Solo mira la velocidad a la que estoy Y ahora te pido una disculpa Porque me diste ketchup en vez de hot dog Pero todo bien Hablando de eso ¿Qué es lo que crees? Creo que necesito una armadura, amigo Estás muy débil Ah, amigo Calma, calma No tengo esos poderes Pero entonces Ya que estoy débil Eh, disculpa Fue sin querer No me ataques Voy a venir aquí, Kiwi Ya que estoy débil Y voy a dibujar una cosa Que me dejará muy fuerte, Kiwi Voy a dibujar una joya aquí Otra joya aquí Otra aquí Una menor hacia acá Otra aquí Y otra aquí Simplemente dibujé el guantelete De infinito Y puedes pasármelo Que ahora seré poderoso Wow ¿Qué es eso? Eh, por más de que fue un mal dibujo Creo que tú entendiste, ¿no? Me estás jodiendo Agarro el guantelete Y gano todos los poderes Eh, cerdito Déjame probar Ay, no Es muy fuerte En serio, amigo Voy a probarlo en ti Ay, no funciona Hola, gallina Explotó todo Ay, no Debo probarlo con algo más fuerte Vamos a dibujar un monstruo digno La verdad es un monstruo Con el que nunca peleé Y tendrá como una cabeza de vaca, ¿sí? Ni siquiera sé cómo dibujarlo Pero voy a hacer así Sus ojos gigantes Este es el monstruo más excéntrico Es el monstruo vaca Con ojos rojos Ey, Kiwi Ya viste a este monstruo antes, amigo Pero vamos, créalo Yo sé que Ay, Kiwi Ay, qué bueno era para hacerlo tan asustador Y yo no dibujé a este tipo de bicho No Sal, sal Quiero usar el guatelete Está bien ¿Será que me hace daño? Parece que soy inmortal Vamos, monstruo vaca Toma Solo de un golpe Y mira, solo se quedó esqueleto, amigo Ay, no Me estoy con la cabeza del monstruo Me convertí en el monstruo Y perdí todos mis ítems Cuando me puso la cabeza Tenía un hechizo del mal Y perdí todos mis ítems Todos desaparecieron Cuando me convertí en ese monstruo feo No tengo nada que ver con eso Ajá, eh, amigo ¿Me puedes dar el pincel Y aquellos ítems que ya dibujé? Porque este fue el monstruo más troll No era tan fuerte así Pero después me trolleó Y usó su verdadero poder Después de que murió Ay, Kiwi Entonces vendrá aquí En el guatelete que ya diseñé Y voy a colocar el número uno ahí Listo, amigo Acabé de dibujarlo Ahora tendrás que dármelo de nuevo Ajá, ajá Ahí Ni siquiera me recuerdo de los ítems que tenía Tenía hamburguesas O algo así Ahora vamos a dibujar aquí un Wither De esta manera Así puede ser Sus ojotes aquí Y las costillas del Wither Así Es el peor Wither del planeta Vamos, Kiwi Crea el Wither para nosotros, amigo Porque quiero ver si el guatelete es bueno En serio Ey, cuidado con eso de ahí Vamos a ver si este guatelete es fuerte Me quedaré aquí al lado de la explosión, Kiwi Me parece que estás con miedo, Kiwi Toma Ay, no le hago daño todavía Me quedaré aquí cerca Cuidado, Kiwi No hizo daño Toma Mira dónde fue su vida Ya le di dos puños a él Tres Con tres puños usando el guatelete Él muere Ey, Kiwi, ahora estoy fuerte, amigo No, no quiero esto de aquí Esto era solo para probarlo Vamos a salir de este lugar, Kiwi Hay un océano aquí Sería interesante venir aquí Y dibujar un Jetski Pero no sé hacer un Jetski Aquí tendrá un pequeño volante ¡Ajá! Quedó genial Ven aquí, Kiwi De este lado de aquí Parece un super Jetski esto de aquí, amigo Eh, eh, Kiwi Pero esto no parece un barco, Kiwi No dibujé un barco de madera Y esto de aquí no es un Jetski Me rehuso Esto que está en tu mano Me parece un Jetski Ahora sí Je, je, je Vamos, Kiwi Pero estás sin gasolina, amigo Vamos, dame un poco de gasolina Llena ese tanque Soy yo que tiene que hacer todo el trabajo Pero está bien Por lo menos me estás dando el combustible Y no necesito dibujarlo Vamos a llenar el tanque de este Jetski Y explorar un lugar nuevo ¿Por qué no podemos irnos en barquito? Porque ni siquiera acabes en el barco, amigo Je, je, je Yo creo que este Jetski es para dos ¡Wow, wow, wow! ¡Mira eso! ¡No, no, no, no! Sal, Kiwi El Jetski es mío Ni siquiera acabes en él ¡Ay, no! Vas a hundirlo Mira tu tamaño Ay, no, no está confortable Estoy muy apretado Tú ve volando, amigo Ve volando Ay, es mucho más rápido que yo Me estás jodiendo Ya estoy encontrando una zona nueva Y esto de aquí me parece interesante Aquí podemos encontrar algunas cosas nuevas Este Jetski fue muy útil Muy bien Gracias, Kiwi Ahora déjame salir corriendo hacia acá Ah, perdí mi nube Ahora me recordé Mira lo que hay ahí Un templo Ah, tome una idea Kiwi, quiero transformar todo ese templo Y colocar una barrera de vidrio alrededor Entonces vendré aquí Y dibujaré el peor templo del planeta Tierra Este de aquí es el templo del océano Lo estás viendo Se está apareciendo, ¿no? Ahora vendré aquí Y lo rodearé de vidrio alrededor Porque quiero que hagas como una barrera en el fondo del océano Hasta la cima Así, lo estás viendo De vidrio Pero hasta ahora solo hay agua aquí Quiero que lo hagas de vidrio, ¿está bien? Déjame agarrar mi Jetski aquí Y ya estoy viendo cambios Fuiste muy rápido, Kiwi Me gustó de verlo, amigo Creo que pusiste una barrera alrededor del templo Ey, pero todavía no está seco Quiero sacar toda esta agua Ya sé lo que puedo hacer ¿Será que puedo dibujar en el vidrio? ¿O no puedo? Kiwi, coloca un bloque aquí al lado, amigo Ayúdame un poco No era para hacer eso, pero todo bien Ahora voy a dibujar un stack de esponjas Igual que lo hice la vez pasada con la nube Y aquí tendrá Tendrá una boquita aquí Y así Será una esponja No hay secretos La esponja es esponja La esponja de esta manera Ahí, Kiwi Quiero un super stack de esponjas No creo que sea capaz de secar, Kiwi Ah, y este de aquí no es un stack de esponjas Si coloco esto de aquí Vuelve el agua, Kiwi Necesito de algo más poderoso Quiero un pet Exactamente Si esta vez quieres regalarme un poco de su comida Porque este come mucho Me ayudarás bastante, ¿oíste? Wow, puedo andar en el agua, Kiwi Y este poder no tienes Mira esto Parece, parece que estoy volando Pero no estoy volando Estoy solo caminando encima del agua Pero tú vuelas y eso no vale Mira lo que haré, Kiwi Ahora sí, Kiwi Ahora sí Todo está seco Esto es para ustedes Vamos, que tengo sed, Kiwi Tenemos mucho trabajo por hacer, Kiwi ¿Te gustó esa? ¿Te gustó esa? Esto de aquí Tal vez tarda un poquito Esto de aquí será un poco complicado, Kiwi Necesitamos de más mejoras, amigo Y voy a dibujar aquí Una jetpack Esta de aquí será mi jetpack Tendrá aquí Unas cintas Para colocar por la espalda Tendrá unas protecciones aquí Y aquí estará saliendo el fuego Y esta es mi ultra jetpack Ey, Kiwi Vamos, pásame la jetpack, amigo Lo acabé de dibujar Es justo eso, Kiwi Ja, ja, ja Ta, ta, ra Solo vendré aquí Y empezaré a secarlo todo El problema es que el agua está volviendo Ey, Kiwi está ayudando Me gustó Por eso es que eres genial, Kiwi Porque tú siempre ayudas Ay, no, hay un problema con este templo Hay muchas algas Muchas algas Tendré que dibujar otra cosa para ti, amigo Para poder sacar todas estas algas Solo vendré aquí Mira Dibujaré una alga Y dibujaré aquí sus hojitas De un lado al otro Uno hacia allá Uno hacia acá Y ahora este es el fondo del océano Y ahora, para representar que no puede haber algas Vamos a colocar una X encima Ay, Kiwi Estás viendo eso, amigo Quiero que quites todas estas algas grandes Y estas de aquí también Pero no con la mano, amigo Usa poderes Uuuu Exactamente era eso lo que quería, Kiwi Ahora ya no hay nada Ahora podemos volver con nuestro trabajo De secar todo esto, Kiwi Porque imagínate hacer una base muy loca aquí adentro Mira cómo está esto de aquí, Kiwi Nunca imaginé que iba a haber este templo totalmente seco, amigo Y lo secamos en menos de dos minutos Fue muy rápido Con estos poderes De un lado tenemos el super océano Y del otro lado está todo seco Ahora, Kiwi Voy a necesitar de un pico, amigo Porque los monstruos están aquí Déjame ver si puedo romperlo con el guantelete Ah, creo que no rompe nada Eh, la verdad El guantelete no lo rompe Porque tengo los efectos Ah, ya sé Voy a dibujar aquí un balde de leche Así Ahora, dámelo, Kiwi Porque necesito quitarme el efecto Vamos a tomarlo y Toma, wow Parece que es un pico Y me parece que el monstruo está aquí todavía, Kiwi Pero secamos prácticamente todo el agua Opa, aquí ya no hay más nada Si había agua Ahora ya no hay Normalmente los monstruos se quedan en la esquina Vamos a ver Aquí Una sala vacía Hola ¿Monstruo estás aquí? ¡Nada nadie, Kiwi! Solo necesitamos secar el agua Porque esta esponja Por mal que estamos afuera Seca toda el agua Hasta detrás de las paredes Ay, no Necesito otro balde de leche, amigo Yo creo que ese monstruo de ahí todavía está vivo Eh, Kiwi Creo que estás un poco grado, amigo No cabes aquí adentro Ajá Es inteligente Está por aquí, Kiwi No, solo mira Estoy seguro de que está en esta parte Ja, ja Aquí hay mucha agua todavía Ay, mira dónde vino parado Vamos a quitarle toda el agua a este tipo, amigo Ja, 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 ja Ahora no hay problema Ya está sin agua Solo miren ¿Será que sobrevive sin agua? ¡Toma! Solo con un puño del guateleta del infinito Y ya era Acabamos con todos en este templo Ah, eso me dio una idea Voy a dibujar aquí Una bazooka nivel 3 Eh, ja, esta bazooka está un poco pequeña, ¿no? Pero imagínense que esto de aquí es una bazooka Entonces, Kiwi, quiero una bazooka, amigo Acabé de dibujarla aquí Mira Voy a colocar el seguro de la bazooka Esta parte Y vamos a explotar este templo Ahora, pásamelo aquí, amigo ¡Uuuuuh! Es justo eso Dejaré la manopla del infinito en la otra mano Porque creo que hasta podríamos morir Eh, tú no porque eres muy fuerte Pero yo volaré bien alto Soltaré la explosión y agarraré la manopla ¿Qué es eso? Mira lo que hizo esto Estamos explotando todo ¡Qué wey! El templo ¡Entero! ¡Vaya! ¡Eh! Destruimos este templo entero Ahora parece que es un lugar prehistórico Igual que esos lugares en Grecia Es donde son todos antiguos Y están todos rotos Como las ruinas ¡Eh, kiwi! Este templo de aquí se convirtió en ruinas Tengo una jetpack Estoy con hambre y estoy sin vida Pero esta jetpack es muy lenta Me quiero convertir como en Frozen Pero Frozen congela Y quiero transformarlo todo en esmeralda Entonces Eh, eh Coloca un bloque para que pueda dibujar ¡Eh, jeje! Como les estaba diciendo Voy a dibujar una super esmeralda Esto de aquí no tiene nada que ver con esmeralda Tal vez así, 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 así ¡Oh! Ahora está un poco mejor La idea es que esta esmeralda Tenga como los poderes de Frozen Y que se transforme todo en esmeralda En vez de hielo Todo en esmeralda Entonces vamos a colocarle aquí Más efectos Porque esta es la esmeralda Más poderosa del planeta Creo que con esto de aquí Basta, kid Una super esmeralda ¿Tienes algo parecido a esto? ¡Pero no! ¿Cómo no, amigo? Si tienes todo ¡Ese de ahí es el item! ¡Miren! ¡Está brillando! ¡Wow! Eso de ahí es una super esmeralda ¡Epa! ¿Pero por qué no tiraste ahí abajo? ¿Qué es eso? Solo teniendo la esmeralda en mi inventario ¡Mira lo que pasó con las paredes! Eh, eh, Kiwi Esto realmente es el poder que quería, amigo ¿Por dónde ando? Transformo todo Absolutamente todo En esmeraldas Este poder es muy genial Déjame ver lo que pasa Si es que llego cerca de las montañas Tú también estás usando esto de aquí, ¿no? También tiene los poderes Estoy llegando aquí ¿Qué pasará? ¡Ah! Ah, ya la montaña El barco El desierto entero Se convierte todo en esmeraldas Y esto es muy satisfactorio Estoy caminando infinitamente ¡Mira la montaña! Y esto es muy genial Pero solo quería usarlo en ese momento Déjame tirar este item afuera Porque si no Todo por donde camino Se convertirá en esmeraldas Este item es muy bueno Pero a veces es muy malo Porque todo será verde Eh, Kiwi ¿Quién se hizo ahí, amigo? Es una invención tuya De este mundo Es un cerdo de cactus Pero es muy bonito ¡Regalo! ¿Qué regalo, amigo? Una torta Eh, una torta de cactus Pero si como esta torta Me hago daño ¿Cuál es el sentido? Por lo menos recuperé mi hambre Gracias Es mi peor torta Que jamás comí, Kiwi Hay espinas en la torta, amigo Eh Hiciste una torta de cactus ¿No? Ay, me estaba muriendo Cuando lo estaba masticando Ya sé que dibujaré algo Para que nunca más tenga hambre Voy a dibujar un teléfono Para poder pedir comida Será un celular que Ay, vaya Este celular es el peor celular del mundo Porque está todo mal Mira Este de aquí va a ser el protector De pantalla del celular Será Con el color lila Pero me parece que es un portal Al Kiwi Pero no es un portal, amigo Es un celular ¿Tienes algún iPhone ahí o...? ¡Pero claro que tienes! Si dijiste que tienes todo ¡Aaah! Exactamente eso ¡Wow! Lo entendiste, amigo Jejeje Vamos, pásame No me ignores Vamos a ver Celular Hacer un pedido ¿Se recuerdan que dije Que quería un celular Para hacer pedidos? Para pedir hamburguesas ¡Mira del cielo! ¡Wow! Toda vez que clico ¡Uh! Comida infinita Papas fritas Coca-Cola Nutella Y el combo ¿Qué es el combo? Ay, no En el combo caen todos de una vez Puedo comer papas fritas Hamburguesas ¡Ja, ja, ja! No es nada saludable Pero lo que importa es que hay Nutella Para comer aquí Así te harás gordo Eh, pero mira tu tamaño ¿Tú estás gordo, amigo? ¿Crees que no me haré gigante Si como todo esto de aquí? Ay, Kiwi ¿Pero por qué, amigo? ¿Quieres saber una cosa? Me cansé de este mundo Quiero convertirme ahora En un fantasma Voy a dibujarme aquí Todo blanco Y con cuerpo de fantasma Tendré una pequeña mano Aquí otra mano Y mi cabello amarillo Para que parezca que soy yo ¡Ja, ja, ja! Listo, Kiwi Me convertí en fantasma, amigo Pero todavía no pasó nada Quiero que me transformes en fantasma Te convertirás en un fantasmita Eh... Te estoy esperando, amigo Todavía no soy fantasma Eh... ¿Qué pasó? ¡Eh! ¡En serio! ¡Soy un fantasma, Kiwi! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto es muy genial! Y puedo simplemente Mira eso ¡Ey! Kiwi no me está viendo Kiwi ¡Kiwi! ¡Él no me está viendo! ¡No sabe dónde estoy! ¡Wow! ¡Mira! ¡Puedo entrar debajo de la tierra! ¡Y desaparecer! ¡Tarán! ¡Uh! ¡Ay! Kiwi también tiene el poder De convertirse en fantasma ¡Me estás jodiendo, Kiwi! ¡Tienes todos los poderes, amigo! ¡Este mundo es tuyo! ¿Quieres saber algo? ¡Ya tengo suficiente con este mundo! ¡Logo! ¡Voy a salir de aquí! ¡Ya! Mi nombre es Loper Y junto contigo Vamos al mundo a descubrir Estoy con Anita Y también con David Vamos a divertirnos Y ¡Gracias! ¡Felicara, amigo! ¡Suscriba!